¿Qué es morir de amor? Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo me lo miró? Decirte que lo siento Que tu ausencia es mío Que yo sin tu amor me muero Morir de amor, espacio y en silencio sensable Si todo lo que da no te llego a tiempo Morir de amor, quiero morir de amor Es solo un beso amor Quiero creer el mundo el que decidir al bien Yo no sé muy bien Es lo que está pasando Tengo seco el corazón Y ese haberte dado tanto No me queda más ¿Qué dos o tres recuerdos? Una carta, una luz Un adiós muy corto Y una te quiero Morir de amor, espacio y en silencio sensable Si todo lo que da no te llego a tiempo Morir de amor Unir de amor, quiero morirse Es solo un beso amor Y no tener un hombre que decidir Loan pintor Es solo un beso amor